Vale, estamos en directo en teoría A ver, eh... Darme un segundito Que vea si estamos en directo Deberíamos gastarlo, ¿verdad? Vale, estamos en directo en teoría Lo que no sé es porque se me escucha duplicado Porque se me escucha duplicado ¿Verdad? A ver... ¿Esta es porque se me escucha duplicado? Porque se me escucha duplicado ¿Verdad? Sí, se me escucha bastante duplicado además O sea, no sé si es por una acción del micrófono No debería A ver si así se sigue escuchando duplicado A ver No sé si es por una acción del micrófono No debería A ver si así se sigue escuchando duplicado A ver No sé si es por una acción del micrófono Pues sí, se sigue escuchando duplicado Eh... A ver, déjame un segundito Ah, coño, claro Es que soy subnormal A ver Y con razón Y esto por qué está aquí activado Propiedades Pues mutear Ahora ya sí que no se debería de escuchar duplicado O sea, me tendría que escuchar solamente a mí O sea, una vez, y normal Pues mutear Ahora ya sí que no se debería de escuchar duplicado O sea, me tendría que escuchar solamente a mí Vale, perfecto, ahora sí Vale, pues vamos a echar unas flex, amigos Voy a jugar support Ya sabéis que es mi línea No he completado muchas de las misiones del mundial O sea, de hecho, muchas las he perdido directamente Porque ni las jugué En ranked normales estoy en oro 5 En flex llevo dos O sea, cinco partidas jugadas Y tengo otras cinco sin jugar O sea que voy a jugar ahora un ratillo Las streameo y fuera Hasta que termine con las flex A ver en qué liga me ponen Llevo no sé si cinco Llevo cinco jugadas Y creo que llevo cuatro perdidas O sea que Estoy un poco en la mierda No os voy a engañar Pero bueno Vamos a poner allí Y de hecho creo que puedo ponerlo hasta No, porque no lo tengo configurado para Bueno, da igual Digo, puedo configurarlo Rollo Entendido y listo para el servicio Darme un segundito Que estoy Viendo a ver Porque esta mierda No funciona La cual debería funcionar Eh No sé O sea, lo tengo bien seleccionado y todo No sé por qué no se No se ve O sea, debería de ver Bueno Bueno, es igual Utilizo la ventana que estaba utilizando hasta ahora Que es esta Y ya está Y se acabó el problema Ahora pues Eh A ver Tenemos un Lucia Ellos tienen Rengar CB Uy, tenemos un buen equipo Tenemos un buen equipo Ahora solo falta que la gente No falle Y ya está Ay, el rico cafetito Amigos Luego imagino que Que subiré O sea, que resubiré este directo a YouTube Imagino O sea Voy a jugar Las flex que me quedan O a intentarlo al menos Si no termino ahora las flex que me quedan Las termino esta noche Pero No sé Yo creo que ahora a lo mejor me echo un par de ellas Y esta noche Cuando venga me pongo a tope Y me echo otras tres Si no me aburro Que a lo mejor llego esta noche Y digo Oye tú En lugar de ponerme a hacer Un puto directo del LoL Voy a jugar a otro juego Porque me apetece, ¿sabes? No sé Ya veré Según cómo me vea Y lo que me apetezca Un, 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 un Se debería de ver, ¿verdad? Porque desde el iPad no se ve O sea, tengo puesto el directo en el iPad Para ver si Si se ve bien Y es que directamente no se ve Voy a mirar desde el móvil Vale Desde el móvil se se ve Entonces en principio El problema es de la aplicación de iOS A ver si se ha escuchado Vale Y dejadme un segundo Porque se vuelve a escuchar duplicado Y eso es que vuelva a estar Lo del puto Exactamente Vale, ya está Ahora sí Un, 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 un Vale Vale Ahora eso debería de ver bien Voy a ver si desde Si desde la aplicación del iPad Se ve tan bien y tal Porque en iOS siempre funciona un poco Como le sale de las pelotas Así que Por revisar No No me va en el iPad Bueno, pues nada No va a ir la aplicación de iOS Yo ya lo siento Civil Teleport Oh Bien ¿Y por qué no? Si pues esto es hacer el imbécil Bueno Vamos a ello Ya os digo Apenas no juego una mierda al LOL O sea Llego sin tocarlo La vida entera Pero bueno ¿Por qué no? A todo esto Voy a aprovechar Y voy a poner la carga en el móvil Y ya está Pero bueno Lo que os digo Me terminaré las flex ahora O lo intentaré Me echaré Yo creo que dos ahora Y tres esta noche Si es que esta noche Vuelvo a jugarlas Que a lo mejor esta noche Esta noche seguramente Bueno, no sé si Si me terminaré las flex Que me quedan O me pondré a jugar otra cosa A lo mejor me pongo a jugar a Eh Rollo pillo juegos de Steam Y me pongo a sacar el 100% de juegos Tengo todavía el Scribblenauts pendiente Que me quedan tres logros Así que Sí Probablemente Me pondré a jugar esta noche El Scribblenauts Que me quedan Tres logros Que a lo mejor hasta me los puedo sacar hoy O sea que Ya veré Tengo que empezar a hacer una lista Tío De todos los juegos que me paso Y de todos los juegos que Que voy jugando y tal Podría ser interesante Y luego a final de año Hacer recopilaciones Y cosas de esas Y Ir viendo y analizando los juegos Y Y cositas Ya que me paso un montón de juegos Y ahí A ver ahora no tanto Porque Ahora trabajando y tal Pues tengo menos tiempo Pero Pero bueno Cada vez que pueda Como Me encantan Los juegos Y me encanta todo Ya que me lo voy pasando Y me voy sacando el 100% De los juegos A fin de año a lo mejor O cada cierto tiempo Cada tres meses Cada seis O cada No sé Cada Cada X tiempo Hacer rollo una recopilación Hablar de juegos Hablar un poquito de más cosas Podría estar bastante interesante La verdad Uy Hemos subido juntos No Vaya Me voy a esperar Para coger al gordo Vaya Coño que la tontería Me está quitando un puto cojón de vida Es que seguimos A nivel 2 Y Como que no Nos renta Realmente O sea Las flex Aparte de jugarlas Porque Tengo que jugarlas Para las misiones Y eso La juego Porque Si juego ranking normal O sea Como hay alguna misión De ranking normal En las misiones del mundial No la voy a hacer Porque estoy literalmente A una De bajar De bajar de oro Porque Esta temporada He jugado nada Y cuando digo nada Es nada literal Entonces Lo poco que he jugado Fue para subir a oro Cuando empezó la temporada Lo dejé ahí No volví a tocarlo Y después de 6 meses Me eché un par de partidas Y estoy ahí Y estoy ahí a punto De bajar Así que Paso Bastante La verdad Pues muy bien Pues yo me voy a caer O a lo mejor ¿No? Ah Muy bien No pensaba para nada Que me podían matar De bajo torre O sea Pensaba que aguantaba más Ahora mismo No aguanto una mierda Bueno Vamos a medio Jugar en serio ya Ahora que me termina el café Podemos empezar a jugar Medianamente en serio Vale Esta gente se ha ido Aquí A todo esto Y a Caín Le van a violar Vaya A volar No me lo puedo Uff Vamos Si se llega a escapar Así No sé Exactamente Ay Que pesada es Me permanezco Concentrado Darte lo que darte No me vendría mal Pillar ulti Ahora mismo Pero me da que No a ver Suerte Oye Ya está bien Nada Estoy muerto Nada Nos llevan una ventaja Del carajo Abajo Pues muy bien Esto empieza Super fancy Vaya Joder tú Las hostias Que mete ya Pero has visto Que me ha quitado Un básico Tío Si parece un puto Draven Pues nada Estupendo Amigos Y espérate Que todavía pillas Lucia También No la van a matar Verdad No De hecho Aún Puede Que muera Y todo Si exactamente Bien El Ceres Va a morir Está muy muerto Pues bien Para variar un poco Pues me la llevo Pues me la llevo Vaya Vaya La magia La magia Me llama Exactamente La magia La magia La magia Me llama En serio En serio Tío Mola Tío ¿Me la necesitas? ¿Me la necesitas? ¿Me la necesitas? ¿Me la necesitas? Con el que duerme Se lo lleva la corriente Voy a pillar Venga, voy a pillar la gloria, ¿por qué no? Vaya Nos van a tirar todo, ¿verdad? O sea, sí Voy para allí a ver si puedo matar a esta Aunque lo dudo Nada, me ha visto, está guardadísimo Nada, y el Lucian se va Pero qué bien Qué bien, qué bien Me encanta, tío La verdad que sí Muy bien O sea, yo he venido a la línea para ayudar al puto Lucian Y coge y se pira Estupendo ¿Por qué no? Buen intento Exactamente Adelante Nos la acaba de liar como lo ha dado la gana O sea, maravilloso 10 de 10 La verdad Nada Olvídate Yo estoy sin mana Yo no sé para qué te metes Si no tengo mana Lo bueno Lo que tú digas La magia me llama La magia me llama Nada, no llego por el 3, eh Ni de coña Nada, tiene la potas Ni de coña No llego por el 3, eh Exactamente Tarde lo que tardes Vale Este está muerto Vale A ver si podemos ir remontando un poquito Porque Igual hace falta A ver No nos vendrá mal tampoco este Drake, eh Yo te lo digo Y lo dejo caer Pero bueno Nada Está guardadísimo por aquí Coño Vale Vale Y ahora sí que sería momento de hacerse un Drake Ah, venga tío De verdad Pues bueno Muy bien Colen, que duerme Uff Pensaba que he salvado uno de vida, eh Tío Vale Vale Fuera Pero sale el salgado Así que deberíamos hacer un Drake Coño A ver A ver Yo no entiendo, tío O sea Pues muy bien Oof 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 Vaya Vaya Nada Yo estoy muerto también A ver No sé Que se quedan haciendo el Drake No Vale No se lo van a hacer al menos Vale Pues voy a maquear Porque han tirado el Herald Y nadie está defendiendo Así que Qué mejor para defender Que un support Vaya Vaya Y se murió Vale Vale El Lucian empieza a pillar kills Por lo menos empieza a tener daño Deberíamos empezar a poder hacer algo No estaría mal Me hace resistencia mágica Porque Si no me van a abrir el culo Y como que no No hemos tirado ni una torre Con la tontería Y ahora No sé qué esperáis hacer El Drake lleva ahí Desde hace años Podríamos haber hecho Cinco Drake ya Pero aquí la gente es imbécil Y no hace nada Así que bueno Nada Nos tirarán todo Pero es que No sé tío O sea No sé para qué se meten La verdad ¡Uf! ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Podríamos hacer un Drake Tienen dos fuera Tío O sea No sé Yo lo veo el momento Hacerlo rápido y veloz Antes de que no lo roben Porque Cero grabs No sé A lo mejor que vayas peor Que un support Tampoco ayuda Pero bueno Buen jungla ¿Qué tal? La corriente La corriente El doble gancho Bueno Pues ahora sí Que se va a hacer un Drake No sé cómo lo verán No tengo wards Para poner por detrás ¿Eres main support? Sí Bueno Ahora mismo A ver No juego mucho O sea Llevo como Seis meses Sin tocar prácticamente El lol Pero sí Soy main support O sea que Pero qué buen Smite Sí señor Menudo Menudo puto Lemur De verdad Tío Joder Madre mía Vaya forma De regalarles Un Drake Tío Joder Yo es que no sé Esta gente Tío O sea Se pone a flamear Cuando ha metido Ese smite ¿Sabes? Cuando le quedaban 2000 de vida Al Drake Es como A ver Un poco imbécil Si eres No hay nada que hacer Tío Si encima para un Drake Íbamos a coger Se lo roban Al mongolo este Tío Yo de verdad Que es que No sé Nada No vaya a ser Que vengas No quisiera yo eso Buah tío Que cagada Se ha metido igual Nada Muy bien Bien Aquí es Esa es Esa es Esa es Esa es Es que Esa es Es que Esa es Nada, tío, imposible ¡Ay, Dios! En fin Pues muy bien Otra partida más que perdemos, amigos 10 de 10 este juego Sí, 5 derrotas, 1 victoria En 6 partidas, muy bien Me van a poner en puta madera 5 Y da gracias Estoy por poner polivalente y a tomar por culo Que toque lo que toque Que mata Si total, me van a tocar si dos o dos igualmente Así que Un poco de polivalente Y hasta luego Seguramente me toque super igualmente Pero bueno O a lo mejor, ¿no? A ver, que me puedo poner yo de jungla Bueno, lo primero voy a banear allí Eso Está claro Es el mayor enemigo A ver A ver Veamos Veamos ¿Qué podemos coger? Podemos coger un poco de fit jungla ¿Por qué no? Si llegamos a este punto Si llegamos a este punto Hoy 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 Me lo voy a hacer Me lo voy a hacer AP No sé No sé si hacérmelo tanque Voy a hacérmelo tanque Un poquito tanque AP Tampoco AP a muerte Pero bueno Para que aguante sin más O sea, para que no sea el típico fit de Entro a la pelea, mato a uno Salgo corriendo porque si no me violan Con que pueda meterme y aguantar algo Me vale ¿Qué pasa? A ver que tal se me da con Fizz Hace un huevo que no lo jugo Lo bueno es que para gankear tengo mucha movilidad Muchísima Así que bueno A ver como se da Llevo 6 partidas De las cuales 5 perdidas O sea es acojonante O sea me van a meter en madera Y madera ya me parecería mucho Joder Vaya Vaya tremenda mierda tú Vamos a patar con el blue Que se hizo al principio Chupa mara como un campeón Toma barracuda Algo voy a pescar No me interesa Si se ha generado Delicious Mira Poco No, 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 no Y voy a... Voy a quedar la rana, venga, ya que estoy aquí Iba a ir a por el... A por el red Pero, meh, ya que estoy aquí me cargo la rana Y así cuando llega el red lo pillo y ya subo a nivel 3 Así voy, pillo rápidamente el red Y ya puedo ir a gankear A ver si hacemos un gankeo interesante No voy a tener el maed para el red Pero bueno, me queda una poción Nivel 3 Ay, va a subir a nivel 3 Bueno, no importa Amigos Ay, no, no subo Pues me voy a hacer el cangrejete O puedo hacerme... Bueno, es que me van a quitar un huevaco de vida Me van a reventar un poco el culo, ¿verdad? Sep, estoy a un toque Pues igual no es muy buena idea meterse así Ah, bueno, es que me van a ir a la historia más fuerte No me van a ir a la historia más fuerte Ya, no tengo que ir a la historia más fuerte No, 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 no... No, 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 no... Ahí está Voy a ir a la historia más fuerte No se puede ganar nada ahora. Así que a lo mío y sigo farmeando. Es que no voy a poder gankear, o sea... Si entro voy a entrar para nada, así que... Mejor no me meto y ya está. Uf. Este está a un toque. Podemos quemarle flash, yo creo. ¡Hostias! ¿O me pude quemar a mí? Soy un mago. De este videojuego. Jacks va a morir, pero... No me va a dar la vuelta porque si no voy a morir yo también. ¿Pero qué quieres que te ayude, hijo? ¿No has visto mi vida y mi mana? ¿Eres tonto o qué te pasa? A ver. Voy nadando. Visto y no visto. Ay, mi madre. ¿Puedo ir otra vez? O sea... Venga, vamos. ¿Se va a escapar en serio? No, ¿verdad? Al ataque, soldado. Estoy preparado. Yo no sé qué espera. O sea... De verdad. O sea, yo no sé... No sé, tío. No sé. No sé, tío. Yo de verdad que no sé. O sea... No sé si tienes ojos en la cara para... No sé, no sé, tío. No sé. En fin. Sí, podríamos haberle matado. Tú un poco tonto si eres, ¿no? O sea, estás con Jack sin la ulti a uno de vida contra un Rengar y le vas a matar por mucho que yo me quede. Claro que sí, amigo. Claro que sí. No seré yo el que te lo discuta, pero igual un poco gilipollas si eres. Digo yo. Vale, genial. Esa también me ha gustado. Y ahora pillaré ulti. O sea, que volveré a subir... Ayudar a este hombre. Ah, barracuda. Y se murió. Vale, tengo casi para comprarme el item de jungla. Voy a esperar, voy a farmear un pelín más. Y así ya me da para comprármelo. 1.190. Ay, me queda un poquito todavía. Vale, voy a traer a los pajarracos. Así ya me da para... Para comprármelo. Tengo ulti en 8. Si aguantan... Puedo bajar a hacer una incursión a bot. Pero... No, han ido. Vale, voy a volver. Voy a comprarme el item de jungla. Y ya de ahí veo lo que hacer. Por ahora el resto de las líneas se mantienen. O sea... No tienen mucho problema. Jacks tampoco debería tener mucho problema. Porque la ayuda unas cuantas veces y le saca nivel y tal. Yo creo que se debería defender bien. Bueno... Le saca un pelín de farmeo al Darius. Pero... Casiopea... Va perdiendo farm. Y en la línea de bot van más o menos bien también. A ver, pero también tengo el pescadillo. O sea... Teniendo el pescadillo voy a ir a gankear. Sabes lo que te quiero decir, ¿no? A ver si podemos matar a este hombre que le está sacando farmeo. Y así por lo menos le doy un poco de ventaja mientras tanto. Y se murió. Joder, ¿de verdad vas a morir ya, Jacks, cabrón? ¿Pero de dónde vas, primo? Que te parto la puta cabeza. Es que te parto la existencia. ¿Se va a escapar a uno de vida, de verdad? ¿Va a ser así de cerdo? No porque voy a llegar yo con el puto pet mágico. Y ahí voy yo. Con toda la barracuda. Se murió. Vale, voy a vaquear. Voy a pillarme el brillo. Y de ahí me voy a hacer el Drake. A ver si pego unas hostias potentes. Voy a ver si me lo puedo hacer, aunque... Uf, les ha tirado la primera torre. Aunque tengo el pescaí otra vez. Podría volver a gankear antes de ir al Drake. Que no estaría mal. Matar a la cira antes de meterme en el Drake. Me vendría muy ricamente. O matar a este hombre también me vale. O mejor me voy de aquí. ¡Ay! Se va a quedar a uno de vida. No me lo creo. Vamos, Cilean. Enchúfale tú. Bueno, Ojax. Me vale. Me vale, me vale, me vale. Ya está. Todos muertos. Pillar al Drake. Y ha salido worth it. Tú, pillar al Drake. A mí no me jodáis. Tío. Yo es que esta gente que juega sin objetivos, tío. No sé. No sé, tío. O sea, son sus normales. Tío, o sea, son sus normales. ¿Les han hecho un Ace? O no un Ace, pero han matado a cuatro y Darius estaba en la top lane. O sea... No sé, tío. Y en lugar de hacerse el puto Drake se ponen a dar vueltas. Pues bueno. Yo juro que jamás lo voy a entender. ¿Y qué esperabais? O sea... ¿Y qué? Me voy a poner a hacer el Drake ahora, cuando están todos vivos, ¿no? Es que qué retraso, tío. De verdad. Qué retraso. Joder. Qué retraso, qué retraso, tío. Te lo juro. O sea, es impresionante. Si es que era un Drake gratis, tío. O sea... En fin. O sea... ¡Suscríbete! Nada, tío Es que es absurdo, ¿veis? Este tipo de gente tiran las partidas a tomar por culo porque sí O sea, gratis Muy bien Y así pasa, que le saco kills al Rengar Pero como su equipo es útil Y pueden jugar en la línea Mientras el Rengar farmea, pues me saca nivel Y me saca farm Y ahora se van a hacer un Drake Pues me la juego Vaya Espérate que igual hasta sale bien Nada, no me ayudéis, tío Que es ilegal Madre mía, tan complicado era Venir a por el Drake, ¿verdad? Era súper difícil Venir y tardar 10 segundos para hacer el Drake No podríamos haberlo hecho hace, no sé, 5 minutos Y que ya hubiera salido el siguiente y haberlo pillado también Para nada Está sobrevalorado Vamos 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 No va a llegar, ¿verdad? ¿O sí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Aunque también quiero las botas Voy a hacer las botas primero Bueno, venga, me hago esto Da igual A ver, Jax no debería otra vez le saca a nivel el Darius, tío ¿En serio? Le va a partir la puta cabeza, ¿verdad? O sea Le va a partir la putísima cabeza O sea, pero como un campeón, además ¡Uh! ¡Uh, qué buena! Aquí llegaba yo, si no, a robar ¡Honda! ¡Vaya! Muy bien Eso de que estén todos aquí Me agrada mucho Pero, ¿para qué le matas? Si le han puesto... Madre mía, Dios No me ha dado tiempo a tirar la torre a KSPA ¡Uh, uh, uh! ¡Uh, uh, uh! Vale, Darius por abajo Eso igual si es un problema Porque hace bastante pupita Y a ver si puedo remontar un poco al Rengar en farmeo A ver, lo bueno es que le saco kills y tal Pero está farmeando como un desgraciado Buf Tu menudas hostias, mete la torre ¿Era tan obvio, macho? Yo es que no entiendo que coño hacen Aparte de tirar la partida a la puta mierda, claro Muy bien Poquito daño Pues si se hacen un balón igual si tenemos un problema Tú es que la puta Miss Fortune lleva también 200 de farm, ¿sabes? Como para no meter las hostias que está metiendo Está, me va a farmear todo Me va a farmear hasta su padre Y ya está Porque viendo que va a ser la única manera de escalar Para pillar nivel Pues es lo que hay Vaya Venga tío, de verdad Pues creo que solo va a hacerse el Zonia Uf, que buena Empezó a morir, ¿verdad? ¿O no? Che Vaya Pues no ha salido tan mal, ¿eh? De hecho ha salido bastante mejor de lo que pensaba Debería de poder one-shotear a la Miss Fortune, ¿verdad? Pero me da miedo andar por aquí Le va a dar la ulti, ¿verdad? No Buah Ay, se va a quedar a uno de vida, ¿verdad? Se van a quedar a uno de vida a todos Sí Muy bien Nice Y en el Jax en la teamfight Darius revienta a todo el mundo He ido el Zonia con urgencia No ¿Qué es eso? Voy a matar al puto Cilean, tío Genial 108, tú Cada vez estoy más lejos del farmeo del Rengar, eh Empieza a ser preocupante Vale, pues yo voy a aprovechar Y me voy a farmear todo esto No podréis correrme Me falta poquito ya para el... Para el Zonia La cosa es que no veo al resto Y como que me da bastante miedo De no verles, ¿sabes? No le va a dar, ¿verdad? Ni de coña Vale, voy a aprovechar Vaqueo y me voy a pillar el... Uf, es que se van a hacer el... El Nashor, tú Vamos a echar un vistazo Uf... 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 No podréis cogerme Y lo nadréis seguro ahora Oh, no Bobo no Vale Esto ya está tan bien A ver, a malas llevamos dos Drake ¿Sabes? Son de nube Bueno, pero... Pero son dos Drake Ellos no tienen Entonces me vale Lo siento Rengar Pero hoy no ¡Hala! Voy a pegar un vaqueo ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustaría que no hubiera muerto Pero bueno Voy a aprovechar Voy a intentar pillarle ventaja al Rengar Ahora que están todos muertos Y a pillar todo el farmeo que pueda Mmm Tengo ya casi para comprarme el objeto este fracasado Tampoco me vendría mal No No vamos a pelear ahora porque si no vamos a perder O sea Yo me va a quedar Voy a pillarme mi objeto Y ya luego veremos lo que hacemos Hmm Hmm No Joder En serio tío De verdad Me tiene que joder todo el combo Joder Que asco de personaje Te lo juro tío Ah Tío En serio Venga coño No Ah ¡Vamos! No sé si pillarme de último ítem Un rabadón O pillarme el bastón Por el tema de Darius y eso Y que se pille en resistencia mágica Porque se la están pillando Así que... Me iba a hacer el cinturón Pero casi que me voy a hacer el bastón mejor Porque si no... Tengo que reventarle las cabezas a mi Fortune Y el anciano también está O sea, que habrá que tener cuidado Porque ellos también tienen uno O sea que... Vaya ¡Vaya! Uff Es que no lo hago una mierda, eh Nada, tío Imposible hacer nada Otra partida que huele a puto fracaso ¡Qué bien! Muy bien Estoy un salto por delante Bueno Por lo menos lo he robado ¡No! Pues espérate que igual hasta nos lo hacemos O a lo mejor no Estoy preparado Venga, vamos Es que estoy por pillarme hasta un guantelete, eh, tío O sea Venga, espérame un guantelete No entiendo que hacen, tío Venga, ya está Ya está Y ahora Un poco de puseo del averno Y ya está, tío O sea, y no hay ningún tipo de problema Ah, tú vas por ahí, pues bueno Pues yo puse otro O sea, yo puse un bait, que diga ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Vale, vamos para allá Uff, casi opé y acir solos Es que este es el momento O sea, clarísimamente Ay, se ha cargado el Rengar Mira que bien ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No es lo que pasa A ver, hacen bastante pupita Pero... Si les enganchamos bien bien Si yo puedo enganchar la mierda del vínculo de hechizos Con una ulti Con eso ya podemos hacer bastante Y engancharlo en... En mi fortune o en... Bueno, a decirle voy a hacer menos daño En mi fortune o en... O en el puto Cilean Habría que intentar... Dividir a ese Azir, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¡Ah, tío! Todos a uno de vida Míralos, macho Venga, casi no pega en la tuya de sacártela ¡Hola, tú! ¡Qué suerte tienen, de verdad! Es que yo no me lo explico, tío, esa suerte O sea, te lo juro Es vomitivo No sé qué esperaba O sea, otra Otra Es que no sé qué coño hacen, tío O sea, yendo solos ahora cuando son tres Pues muy bien Es que no le hago nada, tío Nada, es imposible No se puede hacer nada Muy bien Pues muy bien ¡Hala, pues! Ahí se queda, amigos Me ha sido tan fracaso E incluso más De lo que pensaba ¡Hale, pues!